Música Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegó el mes de diciembre fue armar el pesebre con toda mi familia Esa linda escena donde representamos el nacimiento del niño Jesús Pero no se han preguntado por qué hacemos esto cada año ¿De dónde sale esta tradición? Acompáñenme y averiguamos la verdadera historia Música Se dice que esta tradición se debe gracias a San Francisco de Asís en el año 1223 en una ermita de Grecio, Italia Pero en un principio la escena del nacimiento de Cristo era representado por personas reales dentro de un establo con animales no con figuras de cerámica o barro como lo hacemos hoy en día Música Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y usted es Aníbal? Bien, ¿cómo te ha ido? Ah, muy bien Encantado viendo toda esta exposición de pesebres y viendo los diferentes estilos se me ocurre como una pregunta ¿Cómo es el pesebre? Pero ¿de dónde surge esta tradición? Esta tradición surge de San Francisco de Asís en el año 1223 en Grecia, en Italia Él invitó a unos pastores para hacer una celebración y a partir de ahí se está celebrando el nacimiento o el pesebre del niño Jesús Y a mí me habían dicho que antes disfrazaban personas y los ponían a representar esta escena ¿Eso es verdad? No, inicialmente lo que él hizo fue convocar para una celebración litúrgica con autorización del Papa y llevó a los pastores que eran los que vivían cerquita Allí había un animal, un buey, una mula y entonces ya de ahí se empezó a reproducir el pesebre Y me dices que esto fue en Italia Pero entonces ¿cómo llegó esa tradición a América? Carlos III, rey de España, la llevó a España y se empezó a reproducir en pequeñas figuras Cuando los conquistadores vinieron a América vinieron con los franciscanos y obviamente ellos traían sus tradiciones entre las tradiciones trajeron el pesebre Ya, y luego ¿cómo se convierte esto como en arte? Porque ahora vemos que cada pieza es como tallada y le ponen como el cariño a cada pieza Lo que pasa es que para poderlo reproducir tienen que ser personas que han trabajado ese arte y tienen que manejar unos materiales Y que lo sepan hacer Exactamente, que lo sepan hacer Y eso hubo una escuela en Quito de donde se empezó a reproducir el pesebre en América ¿Y por qué es tan importante como para nosotros hacer el pesebre? Porque nosotros somos católicos y en la religión nuestra el pesebre y el niño Jesús y Jesús es una parte importantísima dentro de toda la cultura nuestra Ah, ya, ya O sea que lo primero que se hacían los pesebres fue en Italia después se fue viniendo ya a América y se fue esparciendo por todo el mundo siempre en la religión católica La religión católica es la que hace la representación del pesebre ¿Solo la religión católica? Solo la religión católica Ajá, muchísimas gracias Y después de que hicieron la escuela en Quito se fue repartiendo por toda América y a nosotros llegó esta tradición y aquí en Medellín hay esta exposición que es muy importante a nivel latinoamericano Ah, muy bueno Muchísimas gracias Con mucho gusto Espero que disfrutes la exposición Sí, mucho Muy bonita toda Muchísimas gracias por aclararme las dudas Bueno, y que invites tus amigos Claro Hasta luego Muchísimas gracias Que estés bien Hasta luego El niño Jesús nacerá nuevamente y una representación de ello es hacer el pesebre pero donde realmente deben nacer es en nuestros corazones para que juntos iluminemos el mundo con la luz del niño Jesús Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!